¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Dibujando un paisaje ¿Y sabes para qué sirven los árboles? Mi mamá me enseñó que sin árboles no hay agua Y sin agua no podemos vivir y por eso tenemos que cuidarla Yo aprendí a lavarme las manos con agua potable y cuidarla mucho Por eso habría que tener conciencia Si cuidamos nuestros bosques así tendremos agua todas y todos Eduquemos nuestros niños y niñas sobre la importancia de los bosques Para garantizar nuestro recurso hídrico, el agua Un mensaje de Municipalidad de Siguatepeque, Agua de Siguatepeque y Cooperación Española ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de ATV Noticias, emisión meridiano, en este día jueves. Qué gusto poder saludarles, es un verdadero privilegio. Estamos transmitiendo en directo desde Ciguetepec, el centro de las Américas para los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá y nuestras diferentes compañías de cable y fuera de estas y nuestras fronteras patrias a través de nuestro sistema de streaming vía Facebook y YouTube Invitados desde ya a que nos sigan a través de las diferentes plataformas y redes sociales para mantenerse muy bien informado minuto a minuto de lo que acontece en todo nuestro territorio nacional Comenzamos nuestro recorrido de noticias Estos son nuestros titulares Un bus que cubre la ruta Tegucigal-Pacholuteca se accidentó la mañana de este jueves en el kilómetro 21 a la altura de la Trinidad municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos quienes confirmaron el fallecimiento de tres personas del sexo femenino En su informe titulado Mercado Empresas Empleo realizado a 696 empresas en siete regiones del país se arrojó que seis de cada diez empresas reportan problemas de inseguridad Esto representa un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto al 2020 El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte informó que el Pleno de Magistrados fue convocado esta mañana para atender un expediente remitido en las últimas horas por la Cancillería de la República relacionado con una petición de extradición realizada por el gobierno de los Estados Unidos En varios sectores del departamento de Francisco Morazán en la zona central de Honduras se está llevando a cabo allanamientos en busca de indicios relacionados con el delito de tráfico de drogas y lavado de activos según informó el Ministerio Público en un comunicado Una vez más, el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa lamentó que su esposa Rosa Elena Bonilla ¡Suscríbete al canal! El proceso judicial que está atravesando hizo que el exmandatario entre el 2010 y 2014 recordara el juicio de su esposa a quien declararon culpable por los delitos de fraude continuado y apropiación en el caso Caja Chica de la Dama por la supuesta malversación de 12 millones de lempiras de las arcas estatales y es que consideró que el fiscal de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción oferco, Luis Javier Santos también montó el caso contra su esposa Asimismo, vinculó la aprehensión de la ex primera dama Pepe aseguró que si Rosa Bonilla hubiese estado en libertad probablemente a su hijo no lo hubiesen acribillado eso considerando que la madre de Zaid hubiese estado al pendiente de él mil veces yo hubiera preferido me metieran a mí y no a mi esposa porque es muy posible que a mi hijo el que perdí estuviese vivo si hubiese estado Rosa en la casa manifestó muy conmovido al hijo del expresidente lo acribillaron junto a otros tres jóvenes cuando salían de una discoteca en el Boulevard Francisco Morazán de Tegucigalpa en la capital hondureña los otros fallecidos fueron José Salomón Vázquez Chávez Norland Enrique Rodríguez Rivera quien era chofer de Zaid Lobo y Luis Armando Celaya Rivera pariente del ex jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velázquez a los cuatro jóvenes los interceptó un falso contingente policial cuando salían de dicha discoteca la oposición asistirá a sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente del Congreso la convocatoria para el Pleno de Diputados del Congreso Nacional está programada para las dos de la tarde con el objetivo de cumplir una agenda legislativa que incluye la elección de la Junta Directiva esta sería la primera sesión celebrada en el Hemiciclo del Pleno desde el pasado 31 de agosto cuando sin éxito se ha intentado elegir a los fiscales generales en propiedad del Ministerio Público para el periodo 2023-2028 además desde el 31 de octubre el Poder Legislativo se encuentra en receso por el fin del periodo de sesiones ordinarias de acuerdo con la convocatoria hecha por el titular del Congreso Nacional Luis Redondo en calidad de presidente de la Comisión Permanente el órgano que opera durante los recesos de sesiones ordinarias este día se llevaría a cabo la elección de la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo que entrará en funciones en la tercera legislatura que inicia el 25 de enero del 2024 esto se hace en cumplimiento del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el cual establece que el presidente del Congreso Nacional ejerce sus funciones por un periodo de cuatro años el resto de la Junta Directiva durará dos años pudiéndose reelecto para ser elegida en propiedad la moción nominada deberá obtener mayoría simple del voto de los diputados es decir 65 votos favorables en la sesión de este día también se discutirán los dictámenes de amnistía municipal y migratoria amnistía vehicular y amnistía energética un autobús se da vuelta en carretera al sur y deja dos fallecidos y varios heridos un bus que cubre la ruta Tegucigal-Pacholuteca se accidentó la mañana de este jueves en el kilómetro 21 a la altura de la Trinidad municipio de Sabana Grande Francisco Morazán a ese lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos quienes confirmaron el fallecimiento de tres personas del sexo femenino también se reportaron varias personas heridas a quienes trasladaron al hospital escuela de Tegucigalpa una tercera persona falleció cuando llegaba al centro de asistencia médica según los informes médicos se trata de un hombre hasta el momento se desconocen las identidades de quienes murieron así como los nombres de las personas heridas de acuerdo con el subcomisario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Darwin Hernández el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad las autoridades ya trabajan para indagar lo ocurrido y para brindar asistencia a los demás pasajeros de la unidad de transporte público La Corte Suprema de Justicia decina a un juez para conocer una nueva solicitud de extradición el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte informó que el Pleno de Magistrados fue convocado esta mañana para atender un expediente remitido en las últimas horas por la Cancillería de la República relacionado con una petición de extradición realizada por el gobierno de los Estados Unidos Se trata de un hondureño solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida por dos cargos de conspiración para cometer lavado de activos y un cargo de participación en transacciones de bienes derivados de actividades criminales dijo Duarte El vocero judicial explicó que el Pleno designó al juez natural que conocerá el expediente y analizará los requisitos formales para determinar si emite o no la orden de captura contra la persona solicitada en extradición En consecuencia corresponderá a los cuerpos de seguridad del Estado ubicar y capturar a la persona requerida por los Estados Unidos por cargos hasta ahora desconocidos agregó el vocero judicial El canciller enrique reina confirmó el miércoles en horas de la noche que Estados Unidos ha solicitado la extradición de un ciudadano hondureño sin embargo por razones legales y de seguridad no reveló el nombre de la persona ni los delitos imputados El secretario de defensa José Manuel Zelaya aseguró que la persona solicitada en extradición no es un diputado del partido nacional como ha trascendido por diferentes fuentes Crimen e inseguridad Los principales desafíos del sector privado en Honduras según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada En su informe titulado Mercado Empresas Empleo realizado a 696 empresas en 7 regiones del país se arrojó que 6 de cada 10 empresas reportan problemas de inseguridad Esto representa un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al 2020 Además la investigación del COEP indica que el reporte de pérdidas por crimen y robo aumentó en un 70% Esto es grave para cualquier sistema económico y es grave para la función de cualquier empresa que opere en el mercado señaló el gerente de política económica del COEP Santiago Herrera Seguidamente el representante de esta institución planteó que en Honduras hay muchas situaciones que no son favorables para la inversión o reinversión como lo de la mano de obra que es más cara el salario mínimo es más alto que otros países de la región y solo superado por Costa Rica Operación Octopus 2 aseguran bienes de banda Los Cunes que lideraba Mamatere en varios sectores del departamento de Francisco Morazán en la zona central de Honduras Se están llevando a cabo allanamientos en busca de indicios relacionados con el delito de tráfico de drogas y lavado de activos según informó el Ministerio Público Las acciones son dirigidas contra la banda delictiva Los Funes por parte de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con apoyo de la Policía Militar del Orden Público indicó el Ministerio Público La Fiscalía precisó que los allanamientos tienen lugar en las comunidades de Los Hornos Las Mesas El Zamorano Santa Lucía y la Colonia San Miguel y Miraflores de Tegucigalpa Capital de Honduras En el transcurso de la operación se incautarán nueve bienes inmuebles ocho vehículos automotores y siete sociedades mercantiles añadió la Fiscalía Hondureña Adicionalmente el Ministerio Público afirmó que ha instruido al Instituto de la Propiedad realizar el levantamiento catastral sobre 10 inmuebles no registrados y el uso por parte de miembros de la organización delictiva Los Funes para proceder para inscribir la medida precautoria de aseguramiento correspondiente En elección de la Corte Suprema de Justicia Tribunal Superior de Cuentas y Ministerio Público se ponen de acuerdo los narcotraficantes ladrones y corruptos ha manifestado el señor Salvador César Nasralla Salum quien es designado presidencial y además principal opositor del gobierno de la República El designado presidencial Nasralla Salum se pronunció sobre las elecciones del segundo grado pendientes en el Congreso Nacional realizado durante 104 días por la falta de consensos entre las bancadas por la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público para el periodo 2023-2028 Ahora la bancada que componen el legislativo busca consensos para la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal de Justicia Electoral que a criterio de Nasralla son consensuadas por narcotraficantes ladrones y corruptos se ponen de acuerdo los pecadores cuando hablo de pecadores hablo de narcotraficantes ladrones y corruptos se ponen de acuerdo para que perdone al del otro partido porque después del otro partido lo va a perdonar a él y ese es el problema que pasa no solamente en la Corte Suprema de Justicia pero también en el Ministerio Público y en el Tribunal Superior de Cuentas mencionó a Rala Salun El señor de la televisión recordó que históricamente los partidos tradicionales como el Partido Nacional y el Partido Liberal se pusieron de acuerdo para las elecciones en segundo grado y ahora hace unos años que surgió el oficialista Partido Libertad mi refundación se ha formado una comisión permanente integrada por nueve personas de libre que son los que violentan la ley no solamente por conformarla en forma arbitraria sin la votación del pleno que es lo que deberá en noviembre un fiscal interino y un fiscal adjunto interino expuso el 1 de noviembre la comisión permanente del Congreso Nacional nombró a Joel Zelaya y Mario Marazán como fiscal general y fiscal general adjunto respectivamente del Ministerio Público pese a que el entonces fiscal adjunto Daniel Cibrián seguía en funciones por el no nombramiento de los titulares bueno queremos agradecer también a nuestras marcas patrocinadoras que hacen posible que lleguen a ustedes estos importantes espacios informativos al restaurante China Palace contáctese al 2773 0333 ubicados en el barrio del centro esquina opuesta a la plaza cívica la amistad San Pablo también llegamos gracias a inversiones ecoferroarianas somos electricidad herramientas tubería PVC y mucho más estamos ubicados en el barrio La Primavera en la calle que conduce hacia el mercado El Rapidito restaurante Villaverde para que vaya y disfrute junto a su familia de la mejor gastronomía la comida más rica esos platillos gourmet típicos que tanto le gustan solo en restaurante Villaverde ubicada en la salida al norte de Siguatepeque Servicios con profesionalismo y calidad en laboratorio de análisis clínicos MedicLab ahora en nuestra nueva sucursal frente al centro médico Abascal en la calle 21 de agosto también le invitamos a que participe en el sorteo de un Playstation 5 edición limitada este próximo 29 de diciembre solo en Tecnos la mecánica es muy sencilla siga nuestra página de Instagram en Tecnos comparta la publicación de ese post así como también etiquete a tres de sus amigos y listo está participando en el sorteo de nada más y nada menos que una Playstation 5 edición limitada hacemos una pausa comercial enseguida continuamos con más información con más de la Encuéntranos en Interplaza Boulevard Francisco Morazán y en Maulini Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 98-59-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. C. Abregos Jean Ya está en Ciguatepeque Tecdos, líder en la venta de productos y servicios tecnológicos. Somos el mayor distribuidor de productos y servicios tecnológicos del país, a través de recursos humanos altamente capacitados, excediendo las expectativas del mercado más exigente. Computadoras y sus componentes, celulares, accesorios, cámaras de seguridad, impresoras, drones, tablets, mantenimientos, servicios gaming y mucho más. Ven y encuéntranos en Barroel Centro, media cuadra al sur de Plaza La Amistad, frente al Banco de Occidente. Tecdos, tu mejor opción. De parte de Tienda Supoma, te deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad es una época para compartir, pero que se quede con nosotros. ATV Noticias está listo para acompañarte siempre. Llegó el tiempo de compartir y en ATV te deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! En esta fiesta de Navidad te invitamos a disfrutarte de lo mejor de la música, lo mejor en contenido de un preferimiento y toda la información de tus artistas favoritos. Solo en tu canal favorito, ATV. En Foro ATV te deseamos una ¡Feliz Navidad! Desde el equipo de prensa de ATV les deseamos una ¡Feliz Navidad! Y un espectacular año 2024. Es momento de mostrar amor, compartir y disfrutar. No te pierdas de lunes a viernes en horario de 7 a 8 de la noche, el especial navideño. Aquí podrás disfrutar de premios, música y mucho más. Solo en ATV. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos brindarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 27730019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. See ya. De Allureña. 3, 2, 2. 2, 3. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 3. En otras informaciones, la diputada de la oposición, Maribel Espinosa, ha asegurado que no se deben abandonar los curules y hay que defender la diputada del partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dijo este miércoles que si el presidente del Congreso quisiera auténticamente los consensos para recuperar la paz en el Congreso Nacional, debió convocar únicamente en su calidad de presidente. No se debe abandonar los curules y hay que defenderlos, pero tampoco se puede legitimar una ilegalidad como la que se pretende, a menos que ustedes quieran colocarse en una situación jurídica para ser perseguidos penalmente o ser sometidos a la dictadura instalada en ese Congreso Nacional, escribió en su cuenta de X. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a sesión extraordinaria del Pleno Legislativo después de más de tres meses de parálisis legislativa. La sesión se convoca para este jueves, 14 de diciembre, a las 2 de la tarde. Así que este día tienen sesión los congresistas y esperamos que puedan llegar a esos consensos tan anhelados. Sube a tres los muertos y varios heridos según volcamiento de bus en la carretera al sur. Los elementos del Cuerpo de Bomberos reportan la muerte de tres personas en este aparatoso accidente de bus en la ruta Tegucigal-Pacholuteca en el kilómetro 21 a la altura de la aldea Trinidad Nueva Armenia, en la carretera al sur del país. De acuerdo a informe del Cuerpo de Bomberos, el accidente vehicular en este bus tipo rapidito, Hyundai Coaster, color rojo con negro, que cubre la ruta Tegucigal-Pacholuteca. En este lugar se están estabilizando a tres personas y se reporta a dos personas del sexo femenino fallecidas en el lugar y varias personas trasladadas en vehículos particulares a centros asistenciales. Una de las personas fallecidas ya ha sido identificada como Emilia Nicole Aguirre Estrada y una segunda víctima de unos 40 años de edad. Las personas heridas están siendo trasladadas a al menos ocho ambulancias a la emergencia del Hospital Escuela Universitario. El subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, confirmó la muerte de una persona del sexo masculino al momento de ingresar a la emergencia. Según versión del ayudante, se le fueron los frenos en una curva y provocó que lamentablemente se estrellara contra un paredón. Ejecutan 34 aseguramientos y 20 allanamientos contra la estructura criminal Los Funes. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con apoyo de la Policía Militar del Orden Público desarrollan 20 allanamientos en las comunidades de Los Hornos, Las Mesas, El Zamorano, Santa Lucía y la Colonia San Miguel en la ciudad de Tegucigalpa. Importantes acciones por parte del Ministerio Público en contra de las estructuras criminales que operan en el país. En temas legislativos, Tomás Zambrano confirma asistencia de bancada del Partido Nacional a la convocatoria del Congreso Nacional. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, confirmó la asistencia total a la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria para este jueves 14 de diciembre a las 2 de la tarde en el hemiciclo legislativo. Entre los temas a discutir están amnistía municipal y migratoria, amnistía vehicular, amnistía energética y la elección de la Junta Directiva. La nueva Junta Directiva de este Poder del Estado deberá asumir funciones el próximo 25 de enero. Sin embargo, Tomás Zambrano adelantó que no votarán, solo asistirán para defender sus curules. No obstante, los diputados de la bancada del Partido Nacional llegarán, pues ya desde las 12 del mediodía, han informado, para poder estar dentro de esta importante asamblea. Cabe mencionar que el Congreso Hondureño no sesiona desde el pasado 31 de agosto a causa de la falta de consensos entre las fuerzas políticas que pues no han podido lograr esos importantes acuerdos a debatir. Y las fuerzas políticas logran acuerdos mínimos para retomar las sesiones en el Congreso aseguró Rafael Sarmiento. Sarmiento, quien es jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación, ha asegurado que se han logrado importantes consensos. No descartó que este jueves, 14 de diciembre, que se convoque a la sesión del Pleno en el Congreso Nacional, que no sesiona desde hace más de 100 días por la falta de acuerdos. El diputado oficialista dijo que es importante darle el anuncio al pueblo hondureño de que las fuerzas políticas ya tenemos acuerdos mínimos para retomar las sesiones. Seguidamente agregó que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el legislativo hondureño pasan por la elección de las nuevas autoridades en el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia. Asimismo, el nombramiento de uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2024. Esperamos que en las próximas horas podamos dar el anuncio y retomar las sesiones con normalidad, con acuerdos mínimos con las fuerzas políticas y seguir en estos procesos de clarosarmiento. Sin embargo, el parlamentario de Libre pasó por alto el tema de la elección en propiedad del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. El expresidente Porfirio Lobo Sosa ha manifestado que Luis Javier Santos se le salió la salla. Antes decía que Mel era el jefe de los gángster. El expresidente hondureño Porfirio Pepe Lobo arremetió duro contra el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, asegurando que han montado un caso en su contra con instrucciones de otro expresidente, refiriéndose a Manuel Zelaya y del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. A la salida de la audiencia de declaración de imputado en el caso conocido como Pandora II, donde Pepe es acusado de fraude, el expresidente hondureño manifestó que Luis Javier Santos busca silenciarlo al solicitar al juez que conoce la causa que no brinde declaraciones ante la prensa. Al fiscal Luis Javier Santos se le salió la salla y pidió al juez que yo no diese ninguna declaración en contra de los fiscales que no me refiriera a ellos en mis declaraciones públicas. Y entregaron un CD conteniendo las declaraciones que he dado a ustedes de la prensa. Callarme a mí no es el problema de él. Callarme a mí, indicó Pepe, también acusó que Santos va de haber montado el caso contra su esposa, la ex primera dama Rosalena de Lobo, hallada culpable de los delitos de fraude continuado y apropiación en el denominado caso Caja Chica de la Dama por la supuesta malversación de 12 millones de lempiras de las arcas estatales. Yo hubiese querido que desde el inicio me trajeran aquí y me metieran y no a Doña Rosa, porque Doña Rosa está ilegalmente detenida. Mil veces yo hubiese preferido que me metieran a mí y no a mi esposa, porque es muy posible que mi hijo Zahid, el que perdí, estuviese vivo si hubiese estado en Rosa en su casa, manifestado el expresidente Lobo. Autodeformal procesamiento para cinco agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico. El juez en materia de criminalidad organizada y corrupción ordenó que los imputados sigan recluidos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en el Valle de Támara. Los imputados César Pérez III, Gabriel Bonilla Salgado y Abner López Valladares por los delitos de malversación, por apropiación y asociación para delinquir, mientras que a Junior Fonseca Rodríguez y Felipe Ordóñez Salvarado son señalados por el delito de asociación para delinquir. Se acreditó en la audiencia inicial el mínimo indicio racional de participación de los encauzados de los hechos que se les atribuye, explicó Bárbara Castillo, vocera del Poder Judicial. La audiencia preliminar se programó para el 29 de enero del 2024 a las 9 de la mañana, informó Castillo. Según el Ministerio Público, los cinco agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico, sustrajeron armas que estaban bajo custodia, mismas que habían sido incautadas en operativos y que estaban registradas a nombre de personas particulares. Julio Herrera, abogado defensor de los agentes, dijo que acreditaron la no participación de los agentes en los ilícitos, pero que seguirán en el proceso para demostrar la no participación en los hechos que acredita el Ministerio Público. Toda persona es inocente mientras no se demuestra lo contrario, dijo Herrera. Asimismo, aseguró que pidieron se les den las medidas de seguridad a los agentes porque por su labor muchos de los detenidos fueron capturados mientras estaban en el ejercicio de su trabajo. El Ministerio Público manifestó que no iba a permitir que su personal en cualquiera de las dependencias en las que se desempeñen acciones delictivas, según el comunicado. Además, aseguraron que cualquier miembro del personal involucrado en actos delictivos será llevado ante la justicia de manera responsable y contundente. El exgeneral, en condición de retiro, Romeo Vázquez, aseguró que vendrán otras acciones vinculadas a las extradiciones. El exjefe del Estado Mayor Conjunto, el general, en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, advirtió de extradiciones y embargos económicos si los políticos hondureños no respetan las reglas establecidas en la Constitución de la República. Si no se siguen las reglas establecidas en la Constitución o si se actúa fuera de la ley, vendrán otras sanciones vinculadas a extradiciones, también embargos económicos, como ha sucedido con Nicaragua y Venezuela, comentó. El problema de estos comunistas en el poder es que por su ambición no se dan cuenta que nosotros no somos una isla, sino que somos un país que está dentro de los intereses norteamericanos, dado los aspectos de seguridad y geopolítica, subrayó. El coordinador del partido Alianza Patriótica comentó que en Honduras se juegan grandes intereses en el ámbito comercial y migratorio, como el caso de las remesas fuertes en la nación americana. Vázquez dijo que lo ilegal no se puede estar justificando y exhortó a los que dicen llamarse constitucionalistas a tener cuidado de no interpretar la ley a favor de los comunistas abusivos. Con base en lo anterior, dejó entrever la preocupación de Estados Unidos es que exista una estabilidad en Honduras, dado también los aspectos de seguridad geopolítica que conlleva para los norteamericanos. El gobierno de Nicaragua anuncia la apertura de una embajada en el Cairo para el 2024. El gobierno de Nicaragua anunció este jueves que abrirá una embajada en el Cairo para el 2024 con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas de amistad, de cooperación, de intercambio y de intervenciones con la República Árabe de Egipto. El anuncio fue hecho en el marco de la visita del nuevo embajador de Egipto en Nicaragua, Hassem Hassan, quien presentó en la víspera las copias de estilo ante el Ministerio Nicaragüense de Relaciones Exteriores de Nismuncada Colimbre. La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales de su país que en los próximos meses Nicaragua estará abriendo su propia embajada en ese país hermano, de tanta importancia histórica y cultural y también de tanta importancia política en el continente africano. Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, indicó que han hablado con el nuevo embajador de Egipto en Managua sobre todos los temas de cooperación en el campo de las tecnologías, de la educación técnica, también de las comunicaciones, el turismo y de la cultura en general. Por otro lado, el ejecutivo nicaragüense envió un mensaje de felicitaciones al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, por su victoria en la jornada electoral desarrollada en ese país. Hermano presidente, al contabilizarse el día de hoy los votos que el pueblo egipcio depositó en estos días de jornada electoral armoniosa, los resultados preliminares indican sin margen de duda su victoria, escribió Ortega en una carta conjunta firmada por Murillo. Un hombre mata disparos a una mujer en barrio Los Andes de San Pedro Sula. Una mujer fue atacada a balazos cuando se transportaba en su vehículo en el boulevard Los Caminantes en la 13 avenida en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La víctima fue identificada como Marbeli Roxana Castro de unos 25 años, quien era comerciante y deja a una niña y al momento del ataque se conducía en una camioneta color gris, placa número HDO-7866, quien recibió varios disparos. Según informe de un testigo, un hombre vestido de negro que transitaba a pie le disparó en reiteradas ocasiones, lo que ocasionó que la fémina perdiera el control e impactara en otro vehículo. A este lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes confirmaron que la mujer no tenía signos vitales tras recibir tres disparos en distintas partes del cuerpo, mientras agentes y los policiales acordonaron la escena del crimen a la espera del levantamiento del cuerpo. Es momento de hacer una nueva pausa comercial y no nos cambia enseguida. Continuamos con más información. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos printarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 27730019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña comprometidos con el desarrollo. Ya está en Siguatepeque Tecnos. Líder en la venta de productos y servicios tecnológicos. Somos el mayor distribuidor de productos y servicios tecnológicos del país a través de recurso humano altamente capacitado excediendo las expectativas del mercado más exigente. computadoras y sus componentes celulares accesorios cámaras de seguridad impresoras drones tablets mantenimientos servicios gaming y mucho más. Ven y encuéntranos en Barrio el Centro Media Cuadra al Sur de Plaza La Amistad frente al Banco de Occidente. Tecnos tu mejor opción. De parte de Tienda Supoma te deseamos una ¡Feliz Navidad! ¿Qué estás haciendo? Dibujando un paisaje. ¿Y sabes para qué sirven los árboles? Mi mamá me enseñó que sin árboles no hay agua. Y sin agua no podemos vivir y por eso tenemos que cuidarla. Yo aprendí a lavarme las manos con agua potable y cuidarla mucho. Por eso habría que tener conciencia. Si cuidamos nuestros bosques así tendremos agua todas y todos. Eduquemos nuestros niños y niñas sobre la importancia de los bosques para garantizar nuestro recurso hídrico el agua. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un mensaje de Municipalidad de Ciguatepeque Agua de Ciguatepeque y Cooperación Española. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Encuéntranos en Interplaza Boulevard Francisco Morazán y en Maulini Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 98-59-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Se abre Gozgin. Se abre Gozgin. Se abre Gozgin. Se abre Gozgin. De inmediato nos enlazamos con Odai Rodríguez, quien nos da detalles sobre un análisis luego que se diera a conocer que en el Tribunal Supremo Electoral está a la espera de la inscripción de al menos nueve nuevos partidos políticos en Honduras. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el análisis? Odai Rodríguez, buenas tardes. Muchísimas gracias compañeros en el control principal de los diferentes espacios de noticias. Y el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que nuevos partidos políticos buscarán ser inscritos para participar en las próximas contiendas. A esta hora me acompaña el ciudadano Antonio Leiva para poder hablar un poco sobre esta situación también donde se hablan de estos nuevos partidos, innovaciones que esperan de una u otra manera un mejor cambio para nuestro país. Muchas gracias Odai. Mire, la verdad es que estaba leyendo la noticia hoy en la mañana, son 12 partidos los que están solicitando su inscripción, hay 14 que ya están, no se sabe si los 12 van a ser inscritos, pero se espera que para las próximas elecciones van a andar rondando los 20 partidos políticos participando en el próximo proceso electoral. Y bueno, esa es la democracia, ¿verdad? Si reúnen los requisitos, entonces el CNE no tiene más que inscribirles. Solo se han manifestado de los nombres, ¿no? ¿Quiénes serán los principales candidatos también en los diversos municipios, en todo Honduras, de conocer a estas personas? Y en detalle, ¿cuál es el verdadero plan que se tiene para el país? Fíjese que realmente de conocerse nombres a nivel nacional y que uno particularmente los conozca, yo solo he conocido de dos, el famoso republicano y el libertario, ¿verdad? Que incluso han salido las personas que los están representando y que se supone van a ser los precandidatos presidenciales. De ahí de los otros, nadie sabe nada, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de la democracia. Y también, Odaíra, es parte de la decadencia en que han entrado los partidos políticos, ¿verdad? Los tradicionales, ¿verdad? Los cuatro tradicionales, porque tradicionales está también el Pino, la democracia cristiana, pero también el partido en el gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es, que hay ciudadanos que dicen, bueno, pongamos otras alternativas, a ver si por ahí sale algún candidato. Aunque con la estructura política del país, va a ser muy difícil que un presidente de la República, en estos momentos, salga de otro partido que no sea de los tres. Es difícil que esos nuevos partidos políticos puedan formar parte, porque aquí la población ya conoce los tradicionales y los más grandes poderes, no dejan de que estos partidos participen por ciertos intereses. Sin duda que sí. El CNE no tiene más que dejarle la opción, ¿verdad? Porque antes sí lo bloqueaba, ¿verdad? Ponían tantos requisitos. Pero ahora, pero ahora, ya en el proceso, ahí es muy difícil para un nuevo partido y con pocos recursos, con figuras poco conocidas, que pueda surgir. Miren lo que le ha pasado al partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Bueno, empezó como PAC y no ha podido, logró hacer un avance, pero no sé cómo les irá a ir en las próximas elecciones. Entonces, es bien difícil que pueda surgir un partido. A veces lo que más aspiran es de repente poner algunos de sus representantes en el Congreso Nacional y tal vez esas personas ya estando en el Congreso dan otra visión de su partido para futuros procesos electorales poder posicionarse de manera mejor. ¿Esos partidos podrían entrar también, como son nuevos, en una alianza para colocar sus diversos diputados y ganar también los diversos, ya sea departamentos o municipios? Sin duda que sí, pero las alianzas van a depender de la fuerza que tenga este partido, de la militancia que pueda demostrar que tiene este partido, de los liderazgos que pueda tener dentro de sus miembros, como para que pueda ser considerado por un partido, ¿para qué? Hacer una alianza, a no ser que hagan una alianza entre los partidos nuevos, ¿verdad? Y eso sí es muy factible, pero ya con un partido de los tradicionales, de los que están bien consolidados, es difícil que puedan hacer alianzas con partidos así. Culmino con esta última pregunta, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este próximo proceso electoral? Va a ser un proceso electoral bien difícil, el pueblo hondureño está, estamos bastante desencantados, y no solo desencantados, sino que también desesperanzados, y se ve, el pueblo hondureño no haya que hacer, la gente se está yendo del país, uno ve las noticias y ve aquel desencanto que hay, entonces el próximo año que inician ya los procesos electorales internos, los partidos políticos les espera a sus candidatos, a sus precandidatos, les espera una tarea bastante fuerte, ¿verdad? Para volver a convencer al votante, aunque yo creo que no va a tener la misma cantidad, la misma masa votante que se movió en el proceso pasado. Bien, muchísimas gracias. Estas son las reacciones en cuanto a estos nuevos partidos políticos que buscan ser inscritos al Tribunal Superior, o mejor dicho, al Consejo Nacional Electoral para este próximo contienda política. Con este reporte, junto a Gustavo López, les informó Odaí Rodríguez. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó sobre el decomiso de un cargamento de supuesto feritanino en Santa Rosa de Copa. La retención preventiva de un cargamento que viene con procedencia de Guatemala, con documentos Piduca, donde se declara que es el medicamento llamado fentanilo. Nosotros, o la Dirección de Policía Fronteriza, hace la retención preventiva para investigar precisamente esta sustancia porque es de uso controlado. Vamos a verificar con los técnicos nuestros de la Dirección Nacional Policial y Antidroga si la cantidad que está declarada en el manifiesto corresponde a la que viene, si el proceso de importación es el correcto y si el destino final también corresponde. En todo caso, si la cantidad declarada no corresponde con lo que viene, procede la incautación de inmediato porque es una sustancia controlada donde se fabrica la droga zombie también llamada fentanilo con resultados nefastos. En este momento, pues, todo es de manera preventiva y estamos investigando. Toda esta investigación es dirigida por técnicas y jurídicamente por el Ministerio Público. El diputado oficialista Russell Pérez se pronunció ante el anuncio de suspensión de visas y manifestó que se lo que es enfrentarse a las fuerzas oscuras y a las mafias de poder cuando pretendían asaltar el Congreso Nacional puso mi pecho para defender la decisión del pueblo. La suspensión de las visas a aquellos diputados que estuvieron en la lucha del rescate del Ministerio Público. Primero quiero recordarles a mis compañeros que lo dije en mi intervención el primero de noviembre en la sesión de la Comisión Permanente de este Poder del Estado que dejo consignado en la agenda histórica abro comillas esta decisión que tomamos va a tener consecuencias para este país para la sociedad y para aquellos que han estado por tiempos acostumbrados a manipular y a imponerse ante la soberanía popular. Hoy estamos ratificando que esta constitución si tiene valor si tiene mandato si es un pacto social y si hay un pueblo que está detrás de nosotros respaldándolo cuente con mi voto presidente así dije en mi participación y voté a favor del nombramiento interino del fiscal yo sé lo que es enfrentarse a estas fuerzas oscuras a las mafias de poder cuando aquí pretendían asaltar el congreso nacional el 25 de enero del 2022 este hombre que está aquí frente a ustedes saltó y puso su pecho para defender la decisión del soberano pueblo hondureño que le dio el mandato al partido libre para conducir el gobierno un bebé de seis meses muere tras volcamiento en carretera Olancho un bebé de apenas seis meses de nacido murió este jueves de manera trágica cuando el vehículo en que se transportaba junto a su madre cayó a una hondonada a la altura de la cuesta la India en la carretera de Olancho la víctima fue identificada como Johnny Antonio Valeriano Padilla el menor iba acompañado de su madre Naomi Padilla y otras personas más quienes se trasladaban desde Nueva Flores a Tegucigalpa según declaraciones de Reinaldo Valeriano abuelo del menor la joven madre se dirigía hacia Tegucigalpa a dejar a su niña a la escuela sin embargo la conductora perdió el control provocando que el vehículo se volcara y cayera a una hondonada en el kilómetro 20 de la carretera donde perdió la vida el infante las otras dos víctimas fueron trasladadas de manera inmediata por el padre de familia a un centro asistencial de Tegucigalpa hasta el momento se desconoce la condición de salud de ambas personas al lugar se hicieron presentes miembros de la policía nacional a la espera en medicina forense en temas internacionales Putin defiende el desarrollo de la inteligencia artificial tras preguntas de su doble virtual el presidente ruso Vladimir Putin defendió este jueves el desarrollo de la inteligencia artificial pero advirtió también de sus riesgos al responder a una pregunta de un doble virtual generando con tecnologías digitales que se identificó como un estudiante de San Petersburgo ¿es necesario temer a la inteligencia artificial? es imposible impedir el desarrollo de la inteligencia artificial incluyendo al super intelecto que comienza a sentir distingue los olores adquiere capacidades cognitivas y se desarrolla a sí mismo señaló el mandatario en su rueda de prensa anual por tanto afirmó que es necesario ponernos al frente de esta novedosa tecnología en cualquier caso hay que hacer lo posible para estar entre los líderes en esta dirección añadió al mismo tiempo el presidente ruso admitió que se puede hablar de posibles limitaciones y autolimitaciones en el desarrollo de la inteligencia artificial es posible y necesario hablar de la necesidad de llegar de alguna manera a un acuerdo entre los líderes para no crear condiciones que puedan generar algún tipo de peligro para la humanidad aseguró recordó en su tiempo cuando la energía nuclear se convirtió en una bomba atómica se cayó en la cuenta de que aumentaba las amenazas para quienes la poseían y se comenzó a negociar así ocurría seguramente con la inteligencia artificial concluyó el jefe del Kremlin el video que mostraba un hombre idéntico a Putin y que le preguntó sobre sus dobles y sus peligros la inteligencia artificial sorprendió al mandatario en noticias deportivas carlos el pide valderrama a rambo de león julio césar rambo de león en compañía de varias leyendas de honduras brindó una conferencia de prensa previa a lo que será su partido de despedida este jueves en el estadio nacional chelato ucles es jugadores es jugadores y leyendas como carlos pavón carlos costli osman chaves tyson nuñez jerry palacios hendry tomás y hasta el colombiano el pide valderrama estuvieron presentes en dicha conferencia donde algunas regalaron emotivas palabras para rambo el partido de despedida de rambo está programado para disputarse a las 7.30 de la noche en el nacional de tegusigalpa donde se espera una buena entrada de aficionados para mí es un placer a julio gracias por la invitación a esto le llamo una despedida sino un homenaje es un honor estar con esta generación hago una invitación para que llenen el estadio le digo a julio que no se vaya del fútbol esto es una pasión a él le invito a que siga que enseñe los jugadores como julio uno siempre los quiere ver vinculados al fútbol expresó valderrama también en otras noticias Douglas Hardell Bidecourt el tanque brasileño del Real España busca para sustituir a Ramiro Roca el atacante brasileño actualmente juega con el Paco Arembó FC de la segunda división de Uruguay donde se erigió como el goleador del certamen Charroa anotando 18 goles en 29 partidos la gran campaña que realizó el atacante oriundo de Santana lo llevaría a la máquina para el clausura 2024 esto a pesar del interés que otros clubes uruguayos tienen en él eso sí la directiva del cuadro aurinegro tiene que agilizar la salida del mexicano Oscar Ray Villa para que la deje el puesto el brasileño quien no ha visto con malos ojos el salir del Uruguay e incursionar en Honduras bueno Diego Vázquez Diego Vázquez habla de su relación con Troglio es algo normal en ese momento hice lo que sentía nos hemos visto muchas veces fuera de la cancha y hemos tenido buena relación por ser argentinos lo dije en su momento cuando vino que fue importante en Argentina en la selección lógico que después cada uno quiere ganar es normal afirmo gracias por habernos acompañado hasta esta hora fueron las noticias más importantes destacadas en la última jornada muy buenas tardes con permiso en la última jornada de la última jornada Gracias por ver el video.